bien seguimos bueno segunda parte estamos mostrando un poco el ambiente que se pide a esta hora de la tarde y a sábado todo lo que está pasando en la plaza el monte bueno todo lo que es esta fiesta de la vendimia en la primera versión que tendremos sacar en un monte y bueno todo lo que estamos viviendo esta jornada hoy bueno con todo lo que se está viviendo en este entante si por acá estamos en el sector de los vinos si ya en este sector de los vinos recién pasamos por las comidas pero también es el sector de los vinos así que todo lo que se está viviendo en este momento de la tarde a todo lo que está ocurriendo en plaza del monte bueno también disfrutando el vino también bueno a todo lo que se está viviendo esta jornada de hoy bueno no solo de acá del monte vendrán vienen en este momento también vienen de otras ciudades las jornadas bueno claramente hasta dos jornadas que se están viendo en este momento bueno imagino mañana también la veremos lola palo y no solo hoy venir al monte a disfrutar el vino así que bueno así que eso es lo que podemos estar todo lo que estamos viviendo en este momento de la tarde lo que se vive en este momento y también por nuestra red de internet estamos publicando en la noche y bueno todo lo que está dejando esta fiesta de la vencimia que al menos está pensando en mares y cosas en la camina del monte y todo lo que se está viendo aquí estamos viendo todos los proyectos de la alcandesa el montamiento de la plaza de la carrera también lo que está pasando por el sal y que antes no eran así y ahora son así bueno a todo lo que vemos por ahí con los proyectos que estaba dando y bueno fue un trabajo público para así como ya lo tuvo así como se vieron ocurrir en la fiesta de la miel también se mostraron también se mostraron estos proyectos así que bueno lo que se está viviendo en este momento así que así que la gente está presente en este momento y bueno a todos los que están viendo esta jornada hoy la fiesta de la vendimia que se está viviendo en este momento y ahí estamos viendo la fecha si se confirman el 12, 13, 14 a fin bueno va a tener otra también otra comuna en otro país la fiesta de la vendimia del Parque del Padre Gustavo de la Reina sí, la Reina también se va a vivir en esta fiesta de la vendimia que también se va a vivir en los vinos el segundo fin de semana de april así que ahí vamos a terminar el verano así que eso es lo que puedo mostrar a todo lo que se está viviendo en este momento en nuestra zona así que bueno les voy a dar la invitación para que si usted viene de algún lugar del país o de Santiago que se venga al monte este fin de semana sino este sábado venga el domingo para que venga la comuna del monte a disfrutar esta fiesta de la vendimia y bueno así que así que eso es lo que voy a contar para este fin de semana que estamos viviendo de la ciudad de la vendimia así que todo lo que se está viviendo en este momento bueno ya en esta jornada de sábado lo que se está viviendo hoy con esta fiesta tradicional que por primera llega a nuestra comuna montilla bueno ya en este momento